Son tus ojos Tu aroma, tu figura En la manera que te mueves la cintura Tus caderas, piel morena Son tus labios de ternura Provocantes en la manera que me beses Me enloqueces como se siente cuando me muerdes Me hace tanta falta no acariciarte Es veneno no sentirte o besarte Es la muerte no sentir tu piel desnuda Solo tú puedes calmar mis ansiedades Este fuego que se quema en mis venas Enterita devorarte dulcemente Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Me hace tanta falta no acariciarte Es veneno no sentirte o besarte Es la muerte no sentir tu piel desnuda Solo tú puedes calmar mis ansiedades Solo tú puedes calmar mis ansiedades Este fuego que se quema en mis venas Enterita devorarte dulcemente Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio detenerte entre mis brazos Acariciarte y besarte, devorarte Es mi delirio desnudarte con mis labios Hacerte el amor apasionado Es mi delirio desnudarte con mis labios Es mi delirio desnudarte con mis labios Es mi delirio desnudarte con mis labios